Te ha pedido un favor si puedes hacerlo. Usted está en su casa, este es su final, y pide usted por esa boca que estoy seguro de que lo concedemos. Como estamos ya en la final de Tierra de Talento, ya he traído un tema que va a dedicar a las madres, ¿me podéis traer a mi madre? ¿Me la podéis traer para que vea mi actuación en primera fila? Tierra de Talento Tierra de Talento, ya he traído un tema que va a dedicar a las madres, Madre sola y una, y como mi madre, a mí ninguna. Soy sangre de tu sangre, que cosa más grande, yo quiero parecerme tanto a ti. Y a Dios yo le pido, te deje conmigo y quiero que eches siempre junto a mí. Madre, madre, madre. Poco a poco va en vez, siendo ya algún día tuya noche hará, es el ciclo de la vida, aunque me parece mucho de verdad. Quiero que tú me perdones y si alguna vez yo me he portado mal, tú no lo tengas en cuenta, madre, no te vayas conmigo enfadado. Madre, 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 solo hay una y al mundo le dice como mi niño ninguno. Madre, 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 solo hay una y como mi madre, a mí ninguna. Soy sangre de tu sangre, soy sangre de tu sangre, que cosa más grande, yo quiero parecerme tanto a ti. Y a Dios yo le pido, te deje conmigo y quiero que eches siempre junto a mí. Madre, 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 Mario, Marte, Conchi, Mario, Marte y la madre que le parió.